Mi vida, con toda la alegría de mi corazón Sabes, todo lo que siento, no se vaya adentro de mi corazón Aguiré, aguiré en mi vida, con toda la alegría de mi corazón Sabes, todo lo que siento, no se vaya adentro de mi corazón Aguiré, aguiré en mi vida, con toda la alegría de mi corazón